La actitud y los comentarios de Suso en la casa de G.H. Vip ha despertado muchísimas reacciones, empezando, claro, por los propios habitantes de Guadalix. El estronista, además de protagonizar algunas rabietas en directo, también se ha cebado con el aspecto físico de la que era, hasta ayer, su pareja en la casa, Aura. No es la primera vez que Jorge Javier se pronuncia sobre estos extremos, pero el presentador no puede ocultar su sorpresa. Parece que hemos retrocedido 20 años, aseguraba en su última aparición pública. Si hay alguien que está viviendo G.H. Vip al máximo, ese es Jorge Javier. El presentador no se pierde detalle de nada, incluso con una agenda de trabajo ocupadísima. Todo un acierto a la hora de llevar las riendas de una programa tan potente. Jorge Javier consigue sacar lo mejor tanto de los concursantes como de los defensores y colaboradores en plató, logrando momentos absolutamente delirantes. En la última de sus apariciones públicas, el presentador aprovechaba las preguntas de los reporteros para opinar sobre dos de los grandes temas de la casa, el trío Isao Marasraf y el comportamiento de Suso. Hay cosas que no me gusta, explicaba acerca del estronista. Tiene pensamientos que me parecían ya desterrados. Excesivamente conservadores, sobre todo en lo que atañe a las relaciones de pareja. Estoy deseando que salga para tener una conversación seria y profunda con Suso. No es la primera vez que lo afirma en voz alta. Las actitudes de Suso, reprochadas por muchísimos espectadores, tampoco son del agrado del presentador. Cuando les escucho hablar, a veces digo ostras, parece que hemos retrocedido 20 años. De hecho, el propio concursante debería haber entendido algo con los mensajes que le ha ido trasladando durante las galas. Gracias. Gracias. Gracias.